Buenos días a todos. Les pido que por favor entonces silencien los micrófonos. Esta vez hace parte de la clase de Neuropsicología Clínica de la Memoria y de las Amnesias de la Universidad Pontificia, Universidad Javeriana. Y bueno, yo soy Diego Armando León y este video va a quedar también en mi canal de YouTube para que lo puedan acceder más adelante. Bien, entonces. Vamos a comenzar haciendo un pequeño recorderiz sobre qué es la memoria y las múltiples divisiones que tienen. Recuerden que como los demás procesos cognitivos que se trabajan en psicología y en neuropsicología, la memoria es un constructo. Es decir, es un concepto complejo que lo usamos para tratar de explicar, definir, predecir, tratar determinadas conductas que tienen los seres humanos y otros animales no humanos. Bueno, y pues tiene una historia de abordaje y de trabajo. Ese concepto a partir de esa historia de abordaje científico ha tenido diferentes aproximaciones y con casos, evidencias y desarrollos de nuevas tecnologías cada vez va teniendo nuevas reformulaciones. Sí, para entender ese concepto. El modelo que vamos a tratar es el modelo un poco más ampliamente fundido que es el modelo de ToolBink. ¿Sí? Eran ToolBink. Entonces, este modelo propone que la memoria, por un lado, es un conjunto de sistemas o lo podemos comprender como un conjunto de sistemas y también que sucede a través de una serie de procesos. Bueno, al menos tenemos tres grandes sistemas. Unas memorias a muy corto plazo, denominadas memorias sensoriales, que lo que permitirían es básicamente el funcionamiento de los procesos de foco atencional, dirigir la atención y encadenar los procesos de orientación para procesar algunos estímulos. Sí, aquí las más importantes son la memoria ecoica e icónica. Ecoica para estímulos visuales, icónica para estímulos visuales, ecoica para estímulos auditivos. Bueno, bueno. Por otro lado, tendríamos el sistema o los sistemas de memoria de corto plazo. ¿Sí? Y la memoria a corto plazo sería una memoria de unos cuantos minutos, o segundos, en la cual básicamente está atada a los procesos atencionales, principalmente a los procesos de foco atencional y orientación, ¿sí? Y permite mantener el foco atencional durante, ya sea, segundos o minutos, para resolver una tarea. ¿Sí? Es una memoria dependiente, entonces, de la modalidad sensorial. Entonces, tenemos memoria a corto plazo visual para mantener en nuestra cabecita o en nuestro repertorio de conductas, trabajo con información visual o auditiva. Son los dos como tipos de información que más usamos, o experiencias propias. Bueno, dentro de esa memoria a corto plazo, tenemos un tipo de memoria que muchos no la llaman memoria, la llaman más una función ejecutiva. Es mejor entenderla como una función ejecutiva. Sería la memoria de trabajo o memoria operativa. O memoria operativa. Bueno, la memoria de trabajo operativa tendría que ver con la capacidad de manipular, transformar información en una modalidad sensorial determinada en un tiempo limitado. Se requieren procesos ejecutivos de monitoreo, de planificación y de manipulación de la información para llegar a un fin, para resolver una tarea, para lograr algo. Bueno, por otro lado, tendríamos los sistemas de memoria a largo plazo, que clásicamente o típicamente se dividen en dos tipos, memorias explícitas y memorias implícitas. Las explícitas serían memorias accesibles a la conciencia, memorias que puedes ponerlas en palabras y memorias un poco más tardías en su desarrollo. Las memorias implícitas serían memorias no accesibles a la conciencia, de carácter automático, de desarrollo mucho más temprano. Dentro de las memorias explícitas tendríamos la memoria episodica, la memoria semántica. También esas memorias son llamadas memorias declarativas. En un segundo voy a activar el apuntador para poder señalar. Bueno, la memoria explícita, declarativa, episodica, semántica. Bueno, episodica relacionada con los hechos que hemos vivido, atada al contexto y al yo, a la persona y la semántica relacionada con el conocimiento conceptual del mundo, con las relaciones asociativas. Por otro lado, tendríamos la memoria implícita, tendríamos la memoria procedimental, motora o cognitiva, es decir, para saber hacer cosas. La facilitación, que tendría que ver un poco más con poder, cuando exposición a experiencias previas, modifican tu conducta, ya sea posición a conceptos o exposición a perceptos. Y por último, todos los aprendizajes asociativos, como condicionamientos clásicos y operantes. Bueno, este es el modelo clásico de la memoria. Ya vamos a ver, uno por uno. Dime. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Aquí tendríamos, entonces, esta misma división, un poco con las estructuras cerebrales implicadas en cada uno de los sistemas de memoria, ¿no? Tendríamos la memoria a largo plazo, tendríamos los aprendizajes explícitos, esa sería la memoria declarativa, ¿sí? Entonces, tendríamos con aspectos semánticos que tienen redes altamente distribuidas a través de la corteza y aspectos episodicos con una alta dependencia del lóbulo temporal medial. Entonces, esto deben recordarlo como ley divina, ¿no? Memoria episodica asociada con el lóbulo temporal medial. ¿Sí? Y la semántica con circuitos ampliamente distribuidos. Vemos la memoria procedimental, está más relacionada con los circuitos extrapiramidales, principalmente ganglios basales, principalmente el estriado dorsal de los ganglios basales, el cerebelo, la corteza premotora, la corteza motora suplementaria, la corteza motora presuplementaria, y en alguna medida el lóbulo parietal inferior. La facilitación también tendría que ver con amplias zonas, depende si es semántica, entonces asociado con la memoria semántica, y si es la facilitación sensorial, tendría que ver con cortezas sensoriales, principalmente secundarias, no tanto primarias. ¿Sí? Por ejemplo, si reconocer una cara que previamente has visto, un objeto que previamente has visto, depende de cortezas secundarias y terciarias sensoriales. Bueno, y los condicionamientos, principalmente el condicionamiento clásico aversivo, tendría que, o el aprendizaje por haber, basado en consecuencias aversivas, tendría que ver con la amígdala principalmente, y el condicionamiento operante basado en recompensas, tendría que ver con el estrellado ventreal, con el núcleo cumbens y áreas septales. Mientras que los condicionamientos un poco más motores, tendrían que ver con el tallo cerebral, y con el cerebelo. Bien. Vamos a hablar entonces acá de la memoria corto de trabajo. En este momento ustedes pueden ver el título de las diapositivas, que acá me aparece bloqueado. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, sé yo que esta barra de tareas es solo para mí. Entonces, vemos acá la memoria de trabajo. Entonces, vemos, no es propiamente humana. La memoria a corto plazo. Que pena, no de trabajo sino a corto plazo. ¿Ustedes ven el cursor? ¿Del mouse? Sí. Ah, bien. Ustedes no activo ese, lo otro que me estaba tapando una cosa acá. Entonces, memoria a corto plazo. Entonces, tenemos. Por un lado, está asociada, como ya les había dicho, a los procesos de orientación y de foco atencional. ¿Vale? Entonces, la memoria a corto plazo durará mientras tú seas capaz de mantener el foco atencional voluntaria o involuntariamente sobre un estímulo o un conjunto de estímulos. Es decir, sobre una tarea. Se refiere a los procesos, o sea, durante la memoria de corto plazo, hay múltiples procesos, principalmente sensoriales y motores, sensoromotores, para reactivar ciertas percepciones. Es decir, deben haber bucles sensoromotores que te permitan reactivar un sonido, una visión, una imagen visual, una imagen en otra modalidad sensorial, olfativa, somestésica, visceral, emocional, experiencial, lo que sea. Bueno, entonces es importante saber eso. Recuerden, por ejemplo, si ustedes están viendo, se están escuchando la palabra mamá. Al escuchar la palabra mamá, esos fonemas, mamá, esto activó unos componentes en su corteza temporal, un poco más su giro temporal superior anterior, izquierdo principalmente, ¿cierto? Y ya. Eso se apaga cuando dejan de escuchar, ¿no? Pero si yo les digo recuerden la palabra mamá, ustedes, a través de los bucles que hacen con la corteza motora, o sea, del óvulo frontal, se genera un circuito, ¿no? Esto se genera durante el desarrollo, durante básicamente los cuatro primeros años de vida. Ese circuito les va a permitir volver a activar esas neuronas que activaron cuando escucharon la palabra mamá. De tal forma que pueden seguir repitiendo en su mente que no es su mente, sino es reactivando ese circuito para volver a escuchar internamente la palabra mamá. ¿Sí? Es cada vez que escuchan mamá, mamá, o que ustedes se lo dicen internamente, o que se habla internamente, lo que están haciendo es reactivar ese bucle, reactivar ese circuito sensor o motor, que implica áreas temporales y áreas frontales para poder repetir eso. Lo mismo cuando yo les digo números. Entonces, digamos, les voy a repetir una secuencia de dígitos. Tres, nueve, ocho, cuatro. ¿Cuáles números dije? Tres, nueve, ocho, cuatro. Muy bien. ¿Qué es lo que están haciendo? Ténganlo ahí. Eso, ténganlo ahí, ténganlo ahí en su cabecita, ¿cierto? Se escuchan ustedes mismos, ¿no? Cuando ustedes están escuchando, están haciendo algo parecido a lo que hace este primate, y es que están reactivando su corteza mot... O sea, la orden viene frontal hacia la parte temporal para volver a activar esas neuronas, ¿sí? O sea, se crea la ilusión de volverla a escuchar. Eso es la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo, ¿sí? Todavía no hablamos de trabajo. ¿Hasta ahí está claro? Lo mismo lo hacemos para cuando visualizamos una cara, visualizamos una casa, visualizamos una calle, visualizamos una secuencia o una actividad. Por ejemplo, este monito, él como no tiene funcionamiento o sensoromotor auditivo como nosotros, ¿sí? Lo hace visualmente y tiene una excelente memoria visual. Los primates tienen mejor memoria a corto plazo, los chimpancés visual que nosotros, ¿sí? Nosotros no alcanzamos a recordar más de 5, 8, por mucho, por mucho 8, secuencias de dígitos, ¿sí? En cambio, estos primates pueden recordar 10, 12, esos chimpancés, secuencias de dígitos en memoria a corto plazo. Bueno, bien, entonces, esta es esencial para tareas de repetición y de copia, ¿vale? y va a ser fundamental para la memoria de trabajo. Bien, vamos ahora sí a la memoria de trabajo. Entonces, algunos la consideran como un subtipo de memoria a corto plazo, otras personas lo consideran como un tipo de función ejecutiva, lo que es esencial para resolver problemas mucho más complejos. Bueno, ¿qué implica la memoria de trabajo? implica manipulación, pero también implica supervisar qué se está haciendo para, en fin, de lograr una meta, ¿sí? Entonces, implica la reactivación y también implica atención, tanto la memoria, estos dos tipos de memoria están bastante relacionados con procesos atencionales. Entonces, reactivación de los procesos endógenos, como ya lo vimos, esta reactivación es controlada, supervisada, monitorizada por procesos ejecutivos que básicamente están relacionados con, además de ese circuito que ya hablamos, sensromotor de la memoria a corto plazo, implica conectar cortezas anteriores y posteriores, principalmente del lóbulo frontales y lóbulo parietal, corteza prefrontal y lóbulo parietal inferior, para generar supervisión y monitoreo de que estés reactivando de forma serial o adecuada esas representaciones. Bueno, el control ejecutivo surge cuando se forman estas redes que principalmente tienen una centralidad, es decir, hay una mayor actividad frontal en la supervisión prefrontal, pero algo interesante es que esto solamente se puede formar en la medida en que hay enseñanza, entonces la memoria de trabajo no surge en el cerebro espontáneamente, sino requiere entrenamiento, requiere adiestramiento por otras personas, básicamente cuando en el colegio o en tu familia decían, mire, mira, hazlo de esta forma, es decir, te enseñaban como una forma de resolver los problemas, esa forma, esos atajos mentales para resolver problemas los suelen llamar heurísticos, ¿sí? y eso se vuelve como procesos automáticos para pensar, para resolver problemas, entonces en últimas la memoria de trabajo no es puramente cerebral, depende también de la cultura y de la socialización, que es algo que yo les he venido insistiendo con muchos procesos cognitivos entre comillas superiores, bueno, el modelo más famoso de memoria de trabajo es el modelo de Adam Baddeley, y este modelo propone que hay tres componentes sensoriales, por llamarlo de alguna forma, o tres sistemas básicos de memoria a corto plazo que subyacen a la memoria de trabajo, entonces tenemos la agenda visoespacial para manipular información visual y espacial, el almacén fonológico para manipular información auditiva, verbal, musical y el buffer episodico que sería esencial para manipular información emocional, experiencial, atada al yo, atado a la sensación de que existimos, bueno, esto, esto se va a desarrollar durante los primeros tres a cuatro años de vida, luego, la medida en que acabamos desarrollando funciones ejecutivas en la niñez intermedia, desde más o menos los cinco, cuatro o cinco años hasta doce, trece años más o menos, vamos adquiriendo cada vez mayor control de cada una de estas funciones para resolver tareas más complejas, lo cual permite ampliar cada vez y gestionar de forma mejor la capacidad de cada uno de estos subsistemas de la memoria de trabajo, ¿vale? gracias a esto, pues tenemos, es posible, por ejemplo, con el almacén fonológico, escribir, leer, planificar un discurso, decir cosas más o menos coherentes, redactar la sintaxis, y en la agenda visoespacial es posible que surjan elementos como memoria visual semántica, reconocimientos, orientaciones, opciones, mucho más complejas, ¿no? que son, estos ya serían componentes a largo plazo, los que están en azul clarito, y lo mismo la memoria episodica a largo plazo, rica en experiencias, bueno, hasta ahí está todo claro, me imagino, ya que nadie me ha preguntado nada, por Teams, no, no hay más preguntas, bueno, entonces muchachos, esto es lo que les decía, entonces la memoria de trabajo verbal, por ejemplo, ¿qué tenemos? Ya no es solamente recordar los números 6, 1, 3, 8, por ejemplo, ¿sí? Sino que los pueden decir en orden inverso, ¿alguien me los puede decir en orden inverso? ¿Nadie se atreve? Decirlo en orden inverso implica tratar de manipular ese sonido para cambiar la seriación, ¿no? Había dicho 6, 1, 3, 8, algo así, entonces sería 8, 3, 1, 6, ¿cierto? En orden inverso. Entonces, para hacerlo tienes que activar cortezas auditivas, ¿sí? Y para mantener repitiendo los ponemas de los números, ¿cierto? Y adicionalmente tienes que activar cortezas prefrontales para monitorear que no estés cometiendo errores, para inhibir respuestas, por ejemplo, que sea en orden directo y recordar que la tarea exige que lo hagas en orden inverso. Pero adicionalmente necesitas mejorar el foco atencional para esforzarse, para que te esfuerces voluntariamente en cambiar el sentido, ¿no? Que se genera esta conectividad. déme un segundo y yo hago dibujitos acá. Anotar. Esto sería dibujar. Bien. Y bien, entonces, entonces hay primero una actividad grande en áreas. Aquí se va generando el bucle para repetir los números, pero eso no te va a permitir cambiarlos. Entonces, debes hacer conexiones premotoras para estarlo repitiendo, ¿cierto? Sea el bloque premotor. Y luego, cortezas prefrontales te permitirán hacer una mayor supervisión, principalmente estas áreas de la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Sí? Entonces, conexiones de esto sobre esto y sobre esto van a facilitar esa supervisión, pero adicionalmente necesitas ganar foco atencional. Entonces, hay este cableado. ¿Sí? Y con esto se va generando un circuito que te permite decir números hacia adelante o números hacia atrás o hacer cuentas o realizar tareas mucho más complejas. ¿Vale? Vale. Listo. Lo mismo para la memoria de trabajo visual. Entonces, tú necesitas, por ejemplo, yo te muestro no sé, un Q y con colores por diferentes lados y tú tienes que irlo rotando en tu cabeza. ¿Sí? Entonces, verlo. Diego. Dime. No entiendo ese cerebro. O sea, aquí aparte, ¿es la frontal aquí la de la derecha o...? Sí. Sí, 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 sí. Ok. Ok, Entonces, déjame un segundo. Sí, acá estarán los ojos. ¿Sí? Ah, ok, listo. Bien. Entonces, entonces, digamos que tú, que yo, que tú, tienes que, un lugar que ustedes conozcan en la universidad. Por ejemplo, ustedes entran a la biblioteca. Sí, yo creo que todos han ido a la biblioteca, ¿no? Ustedes comiencen a visualizar la biblioteca, la entrada a la biblioteca en este momento, ¿no? Y ustedes comienzan a pensar, para visualizar la entrada a la biblioteca, lo primero que tienen que hacer es activar cortezas visuales. ¿Sí? Luego, como, y ustedes van a comenzar a caminar y van a irse hacia, eh, creo que la hemeroteca queda en el cuarto piso. Vamos, van a subir al cuarto piso y van a tomar por la derecha, ¿no? Entonces, suben las, entonces van haciendo el camino, ¿no? Entonces, eh, por favor, se van a, eh, comienzan a caminar y a subir esas escaleras. ¿Cierto? Para hacer eso necesitan activar la ruta dorsal, ¿no? Que recluta sus, eh, cortezas parietales, eh, superiores. Entonces, van a reclutar estos componentes. Bien, giran a la derecha, caminan más o menos unos 10 metros, encuentran las escaleras, hay baños de mujeres, hay baños de hombres, no sé si los han visto, que están como separados por unas columnas y comienzan a subir, ¿no? Hacer ese recorrido implica ir activando esto, ¿sí? Pero como lo están haciendo voluntariamente, ahora necesitan supervis, o sea, para que lo puedan hacer necesito que haya supervisión, pero también necesito que ustedes activen o simulen activar sus músculos para que haya entrenamiento sensoromotor, ¿sí? Este entrenamiento sensoromotor solamente es posible en la medida en que se dan estas conexiones. Y para supervisar, que yo les digo, bueno, muchachos, por favor, entonces, antes de subir al cuarto piso, van a ir al tercer piso y van a hablar con la persona, van a buscar un libro, ¿sí? que comiencen a entrar al tercer piso y van a buscar un libro en uno de los estantes que está al extremo izquierdo, bien al fondo, ¿sí? Para poder hacer esa tarea, ustedes tienen que generar estas redes, ¿cierto? Entonces, que les permitan ir haciendo ese tipo de activaciones, ¿sí? Pero adicionalmente necesito que ustedes ganen un poquito de de atención sobre lo que están haciendo de foco atencional y entonces también recluto algo de estas cortezas. Y así se van generando el de y desarrollar esto implica desarrollar la memoria de trabajo visoespacial, ¿listo? ¿Hasta hay alguna pregunta? Bien, tómenle foto porque voy a borrar ya esta imagen. Listo. Bien, ahora entremos en la memoria a largo plazo. Entonces, la memoria a largo plazo, yo no me acuerdo qué hacía este elefante, pero lo puse ahí porque ustedes yo imagino que se vieron esta película. Entonces, parte de reactivar sus memorias a largo plazo. En este momento voy a parar la grabación un segundo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a continuar con las memorias, las memorias a largo plazo. ¿Sí? Y entonces, en última, son diferentes mecanismos, procesos, habilidades, como lo quieras interpretar, ya sea que tu versión sea interna o externa, ¿sí? aprendizajes que te permiten modificar tu comportamiento a partir de lo que has vivido previamente, ¿sí? Es usar las experiencias previas, ya sea de forma involuntaria o voluntaria, para modificar tu conducta presente o planificar la conducta hacia futuro. ¿Sí? Después que has cambiado el foco atencional, es decir, que has hecho otras cosas, que has hecho otras tareas. ¿Sí? Ya no es memoria a corto plazo. Esto es una memoria altamente sensible a la interferencia, es decir, a las nuevas señales, a las nuevas tareas. ¿Sí? Aquí hay modelos que usan, no los vamos a ver acá, interferencia proactiva y interferencia retroactiva. Si lo que has aprendido previamente, te modifica recordar más adelante o si lo que aprendes nuevamente, modifica lo que vas a recordar de forma posterior. Esto se usa más en neuropsicología humana o en neuropsicología cognitiva. En la memoria a largo plazo pueden ser dos tipos de familias muy grandes de conceptos, unos relacionados con los aprendizajes involuntarios que lo conocemos como memorias implícitas o y la otra son los aprendizajes voluntarios, verbalizables, declarativos, llamados memorias explícitas. Por lo general... Tengo una pregunta. Dime. En sí, la memoria a largo plazo se da una vez se ha cambiado el foco atencional o depende del tiempo en el cual se da ese cambio. Lo que pasa es que con tiempo no es tan fácil de limitarlo. ¿Sí? Sí. No entiende que se han pasado días o horas es memoria a largo plazo, pero cuando es en términos de minutos no es tan claro. La mejor forma de entenderlo es el cambio de foco atencional. Es porque dirigiste tu foco atencional hacia otra tarea. Ya cuando has cambiado el foco atencional, regresar de nuevo o reactivar esos ítems implica mecanismos de codificación, almacenamiento y recobro. ¿Sí? Básicamente en la memoria a largo plazo siempre hay mecanismos de codificación, almacenamiento y recobro que se han usado posterior a el cambio de foco atencional. ¿Sí? Para no complicarnos de que cuánto tiempo es el tiempo necesario para que haya memoria a largo plazo. Diego, perdón, son mecanismos de codificación, recobro y qué. Almacenamiento. Ya vamos con ello. Ya les voy a explicar porque esto lo vamos a usar todo el tiempo de aquí en adelante. Bien, entonces, la memoria a largo plazo no declarativa, son memorias resistentes al olvido. ¿Sí? Y son memorias que una vez se han desarrollado, una vez se han consolidado, difícilmente se deterioran y incluso en demencias o en accidentes de daño cerebral, difícilmente perdemos las memorias implícitas no declarativas. ¿Sí? Por lo general los nuevos aprendizajes no interfieren o los antiguos aprendizajes no interfieren con las nuevas memorias o las memorias no declarativas. ¿Sí? Por ejemplo, esas memorias motoras, saber conducir bicicleta, es decir, tú sabes conducir bicicleta el hecho de que aprendas a conducir un carro o el hecho de que aprendas a conducir, a tocar un instrumento o a bailar no va a hacer que se te olvide montar bicicleta o que sepas caminar no hizo que te quedara más difícil montar bicicleta. ¿Sí? Son un poco resistentes a la interferencia y muy persistentes al daño cerebral. ¿Sí? También resistentes al daño cerebral. Mejora cada vez más con el entrenamiento y los ensayos. Entre más más hagas eso, más te entrenes, mejor va a ser tu desempeño. ¿Sí? Cada uno de ustedes debe ser bueno para hacer algo. Tanto cognitivamente como otra vez. ¿No? Es una memoria automática, se activa de forma automática, no usa recursos de atención, pues también es posible activarla con baja hora de usar. ¿Sí? Y no requiere supervisión para la ejecución. Requisición requiere supervisión para el entrenamiento o el aprendizaje, pero no requiere supervisión. O sea, no requiere supervisión. Quiere decir que tú automonitoreo, ¿sí? Foco atencional, conciencia. Para la activación. Dime. Cuando se dice resistente a los videos se refiere a que, o sea, sí se puede olvidar, pero es, pues o sea... Se puede deteriorar. Si dejas de entrenarlo, tal vez pierdes eficiencia, pero no es que pierdas la habilidad. ¿Sí? O sea, ¿cómo manejar, por ejemplo? Por ejemplo, duras cinco años sin manejar. Tal vez te vuelves un poquito más torpe para reaccionar o algo, pero en un par de intentos vuelves otra vez a quedar. O montar bicicleta. Exactamente. Ok, listo. Sí. Entonces, un deporte. Claro, duras dos, tres años sin jugar fútbol, o básquetbol, o bolibol, lo que ustedes hagan. Pierden velocidad, pierden, sí, también tiene que ver con el componente osteomuscular, pero una vez vuelvan a entrenar, recuperan prontamente la habilidad. ¿Sí? Diego, esta memoria es muy parecida a la que mencionaste que era por condicionamiento, ¿cierto? Ya vamos para allá. Es que acá está tanto la procedimental como los condicionamientos, porque estamos en la familia grande, que es la implícita. Sí, implícita, no declarativa. Entonces, cuando alguien tiene pérdida de memoria anterograda o retrograda, mentira, sí, retrograda, entonces, ¿no pierde esta? O sea, por más de que se olvida que sabe hacer algo, lo puede hacer. Sí. Sí, 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 incluso puede en retrograda y en anterograda, porque en anterograda tú puedes aprender nuevas habilidades motrices o condicionamientos como le pasaba al paciente H&M y él aprendió a tocar piano, a conducir y aprendió a evitar estímulos nocivos, aprendió a evitar personas que eran como mala gente con él, acercarse a las personas que eran buena gente con él, aprendía por recompensas, por castigos. Él no sabía que lo sabía, pero él era muy hábil en ese tipo de cosas. ¿Sí? En conducir, en tocar piano, en evitar riesgos, o en aproximarse a recompensas. ¿Vale? Listo. Y es de un desarrollo más temprano. Entonces, tenemos tres tipos. ¡Ay, qué pena! Condicionamientos. Tanto operantes como clásicos. Básicamente implica el sistema límbico. Amígdala, núcleo acúmbens, estriado, ventral, que es el núcleo acúmbens y el área, las áreas sectales, ¡ay, qué pena! Y el tallo cerebral, principalmente con el mesencefalo. Y de alguna forma también el hipotálamo. ¿Sí? No confundan hipotálamo con hipocampo, ¿no? Recuerda. La facilitación o el priming, los primados, ¿qué tienen? Entonces, los condicionamientos, yo no voy a entrar a profundizar en esto, que ya casi todos los psicólogos han visto clases sobre aprendizaje, ¿no? Entonces, basado en recompensas o por consecuencias o que sería operante o asociativo, que sería asociar estímulos. En facilitación, tendría que ver principalmente con, hay de dos tipos, facilitación semántica y facilitación sensorial o perceptual, ¿no? Entonces, la perceptual es que haber escuchado, haber visto, haber sido expuesto a un estímulo previamente hace que tú lo recuerdes después más fácilmente, ¿sí? Haber visto lugares conocidos hace que sea más fácil reconocerlos más adelante. Caras. ¿Sí? Y semánticos por asociación de significados, ¿no? Entonces, yo les digo, muchachos, les voy a decir unas palabras, ambulancia, enfermera, con endoscopio, camillas, pacientes, y les digo, por favor, un lugar, el primer lugar que se les ocurra. Lo más probable es que me digan hospital o centro de salud. Y es porque activar esos, activar una red cerebral distribuida por esos conceptos, esos conceptos están asociados semánticamente con la salud, o con un hospital. Incluso, esto de la facilitación está asociado mucho con los heurísticos. No sé si los han usado, si los han hablado en otras clases, por ejemplo, el heurístico de disponibilidad, ¿no? Yo les digo en este momento, muchachos, es una enfermedad que se transmita fácilmente. Lo más probable es que ustedes me digan el COVID, ¿sí? Pues porque es algo que se viene trabajando. También eso hace parte de la facilitación. La memoria procedimental o para procedimientos, tenemos componentes motores, cognitivos, y es aprender a hacer cosas. Hacer cosas de forma automática. ¿Sí? Aquí está implicado con la corteza premotora, la corteza motora suplementaria, el cerebelo, el estreador dorsal, este era el estreador ventral, este es el estreador dorsal y la sustancia negra, ¿no? Todo ese circuito, recuerden que se suele llamar circuito extrapiramidal del movimiento. Bien. La memoria declarativa, que ya vamos llegando al tema que nos compete, entonces es una memoria más susceptible al olvido, es verbalizable, tiene desarrollo más tardío, está determinada por experiencias en primera persona, esto va a ser importante, está referida al yo, el recoro mejora con el control voluntario, o sea, cuando tú voluntariamente quieres recordar qué habéis vivido o un conjunto de palabras o un concepto, la anterior era mejor recordarla de forma involuntaria, o sea, saber, cuando tú sabes hacer algo procedimental, es mejor que no te concentres mucho en cómo lo haces, sino simplemente hacerlo. Cambio en esta sí es mejor que tú quieras recordar, permite organizar experiencias en secuencias temporales, seriales, facilita planificar, resolver problemas complejos, y la dividimos en episodica y semántica, ¿sí? Ah, bueno, y también estas dos dan lugar a algo que es la memoria autobiográfica, que es, tienen los dos componentes tanto episodicos y semánticos, y es para organizar nuestras propias experiencias casi que en un diario de vida, ¿sí? Bien, neuroanatomía de la memoria episodica, entonces, la memoria episodica tiene que ver fundamentalmente con el lóbulo temporal medial. ¿Qué estructuras hacen parte del lóbulo temporal medial? Entonces, tenemos estructuras como, acá tenemos estructuras como el hipocampo, la amígdala, ¿cierto? Tenemos estructuras como los cuerpos mamilares, ¿sí? Este sería todo el hipocampo, este sería el pornis que comunica los hipocampos de los dos hemisferios, sería importante la corteza para hipocampal, o sea, que está alrededor del hipocampo, esto es básicamente el lóbulo temporal medial, la corteza rinal, la corteza entorrinal, la corteza perirrenal, ¿sí? También sería importante la corteza retrosplenial, que sería esta, y en alguna medida la corteza cingulada posterior también, ¿sí? Estos serían como los componentes principales, bueno, y muchos hablan también que el lóbulo temporal inferior de alguna forma, ay, ¿qué pasó? Se me loqueó, sería importante. Bien, ¿hasta hay alguna pregunta? ¿sí? Bien, entonces, voy a borrar esto, y pasemos. Aquí vemos ya un esquema de el famoso circuito de papés involucrado con la memoria episodica, con la formación, con la consolidación de la memoria episodica, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos tálamo, tenemos cerebro anterior basal, recuerden que el cerebro anterior basal, básicamente está compuesto por los núcleos sectales, y son colinérgicos, ¿sí? Es decir, producen abundante acetilcolina, y esa acetilcolina va a ser necesaria para activar el hipocampo y para activar la amígdala, entonces, es esencial para favorecer la memoria, la consolidación de la memoria, ¿no? La acetilcolina. Por eso, drogas antagonistas colinérgicos como la escopolamina dificultan el formar recuerdos, se generan amnesia lacunar, ¿sí? Y tenemos los cuerpos mamilares, bueno, la corteza entorrinal, perirrinal, paripocampal, y la ayuda que hacen los lóbulos frontales, temporales, laterales, y el lóbulo parietal también más en los componentes también medial y lateral. Hay tres procesos que siempre están implicados en la memoria episodica. La codificación que es formar un conjunto de procesos neurales, de circuitos, activar un conjunto de circuitos neurales que mapean la experiencia que se está teniendo en ese momento. Sí, ya les voy a explicar en un momento. El almacenamiento que hace parte de trasladar ese patrón neural a un circuito cortical, de tal forma que más adelante activando ese circuito cortical, yo pueda reactivar el patrón sensor-motor atado a la experiencia. O sea, revivir la experiencia. Y por último, el recobro o evocación que tiene que ver con voluntaria o involuntariamente reactivar, principalmente voluntariamente, esas experiencias ya vividas. Y para la memoria semántica, lo que tenemos en la memoria semántica es la memoria de conceptos. Entonces, tenemos redes distribuidas asociadas a conceptos. Por ejemplo, si yo les digo la palabra manzana, tal vez se les active el sabor de la manzana. Y eso tiene que ver con reactivar las cortezas gustativas. Si ven la manzana verde, se les activan las cortezas occipitales. Si sienten la manzana en sus manos o morder la manzana, lo duro de una manzana verde, se les activan las cortezas motoras. Si tienen experiencias particulares, por ejemplo, alguna vez que estaban con su mamá y se comieron una manzana, se activan cortezas límbicas asociadas a las experiencias y a las emociones. ¿Sí? Y si huelen el olor a manzana, cortezas olfativas. Entonces, vemos que los conceptos mucho más concretos están asociados con la activación de cada una de las cortezas sensoriales, motoras y límbicas que se activaron cuando experimentamos esos estímulos. Conceptos mucho más abstractos implican cada vez reclutar áreas más distribuidas. Saber qué es una manzana implica reclutar toda esta red que les estoy hablando, ¿no? Pero, más adelante, asociarlo con la palabra frutas implica ir generando redes más distribuidas, más globales y distribuidas es en la corteza básicamente en diferentes lugares corticales. Tendremos patrones de actividad altamente distribuidos para los conceptos. Entre más distribuidos, más abstractos. ¿Sí? O entre más abstracto el concepto requiere una mayor distribución de conceptos y de redes, digo. Por eso es que eso toma un tiempo. Un niño de 5 años no te va a entender un concepto muy abstracto porque todavía no se facilita generar esta conectividad tan intensa. Y con los años cada vez vamos conectando de forma mucho más eficiente cosas que estaban inconectas. Y cuando surge esto va surgiendo esa capacidad del ser humano de teorizar. De cada vez interpretar de forma diferente la realidad. Y muchas culturas a esto le llamamos sabiduría, ¿no? O a eso es a lo que nos dedicamos personas como ustedes en este momento como yo en toda mi carrera. Tratar de entender muchas cosas reactivando redes muy globales. ¿Sí? Bien. Vamos con los niveles de procesamiento. Ustedes tenemos, recuerden, tres niveles de procesamiento en la memoria episodica. Codificación, almacenamiento, recobro. ¿Sí? Entonces, la codificación tiene que ver con esto. primero entra el estímulo sensorial, hay foco atencional, orientación, luego esto lleva a que haya una activación de las en memoria a corto plazo, pero se está codificando el estímulo, es decir, que se están generando patrones de actividad neuronal asociados al estímulo que está generando y esto está siendo mapeado por el hipocampo, la amígdala y la corteza temporal medial, el logro temporal medial. Entonces, esa activación que tú tienes en este momento está siendo mapeada, ¿no? O sea, cómo se están activando esas neuronas en este momento. Cuando ese mapa neural es el mapa, es lo que te va a permitir volver a experimentar esta misma experiencia cuando yo te pregunte más adelante qué viste o te pregunten unas palabras. ¿Sí? Más adelante, principalmente esta noche cuando se van a dormir, su hipocampo y corteza temporal medial va a comenzar a resonar, a activarse. ¿Sí? Y esa activación va a generar una activación del tálamo, bueno, el tálamo la va a atrapar y va a generar que las neuronas de la corteza temporal y diferentes cortezas comiencen a generar sinapsis, generando una red. Esa red está reflejando el patrón de actividad neuronal que tuvieron en este momento para recordar esta experiencia particular. ¿Sí? Y cuando logre generar esa red, podemos pensar de cierta forma que hay un almacenamiento de la memoria, aunque no es un almacenamiento como tal, no es que el recuerdo está allá, simplemente se crea una red que facilita volver a recrear lo que vivieron en este momento. Y más adelante se generan mecanismos, principalmente con cortezas prefrontales, para revivir de forma voluntaria o involuntaria, si es voluntaria es con la corteza prefrontal, si es involuntaria es basado más en facilitación en priming, ¿sí? Aspectos relevantes de la experiencia, uno no revive toda la experiencia, uno revive aquellos aspectos que son relevantes para resolver una tarea posterior, ¿sí? Principalmente aspectos emocionales o aspectos dependiendo si era una tarea auditiva, auditivos como las palabras y si era una tarea visual, visoespaciales, ¿sí? Esos tres procesos. Vamos a explicarlo otra vez. Ustedes están en este parque, que es esto, digamos cuando podían salir, ya no podían salir, entonces cuando salían fueron a este parque. Iban acompañados, digamos que no iban solos, iban con una persona muy especial para ustedes, ¿sí? Para ponerle algo de emoción. Allá dieron un, y tal vez era una cita bien interesante, ¿no? En la cual un componente motivacional bien fuerte. Vamos a ver qué pasó. Entonces, cuando ustedes fueron a este parque con esa persona, entonces, digamos que, un segundo, ¿dónde está? Acá. digamos que están viendo ese puente. Al ver ese puente, pues se van a activar cortezas occipitales. Hay unos pajaritos por allá en el fondo sonando, ¿no? Entonces, van a activar cortezas temporales. ¿Cierto? En ese momento ustedes se toman de la mano o caminan. Entonces, hay un componente motor y sienten aspectos del viento en la cara o caricias o algo así. Hay componentes también parietales implicados, ¿no? Persexuales parietales. ¿Sí? Y ustedes saben que ustedes están ahí, ¿no? Hay componentes de actividad en primera persona. ¿Sí? Todo es el mapa de la experiencia de estar en ese parque acompañados, ¿no? Y digamos que ustedes estaban acá con un serramado, ¿sí? Entonces, hay diferentes componentes emocionales. ¿Sí? Activando la tasa cardíaca, activando, liberando citocina, ¿sí? Entonces, bueno, es ahí. Ese es el patrón de actividad neuronal de estar allá. Ese es su foco atencional. Eso es su experiencia en ese momento. Eso es su memoria a corto plazo de ese momento. ¿Sí? Diego, hay una pregunta al olfativo. El sentido olfativo también lo ponen ahí o... Sí, también pongámoslo. Entonces, gracias por recordarme, Felipe. Entonces, ustedes están oliendo la naturaleza. ¿Sí? Entonces, en sus cortezas por acá, en torrinales y rinales. ¿Sí? Y la boca de esa persona sabe algo, ¿no? O el perfume, olores. ¿Sí? Bien. Todo eso. Entonces, genera una red de activaciones. Sí, puede ser mucho más masiva, bueno, pero acá lo estoy simplificando. Más adelante, ustedes ya no están allá. se fueron. ¿Sí? Ahí, qué pasó. Entonces, ustedes, ese día se fueron a dormir, llenos de ositocina, una experiencia vital para transmitir sus genes más adelante. Ay, ¿qué hice? No puede ser. Dejé de compartir la pantalla, ¿cierto? Ay, soy una pelota enorme. Qué pena con ustedes. Dañé la actividad. Ya, ya volvemos. Entonces, digamos, ustedes se fueron esa noche a dormir plácidamente y cuando están durmiendo, o bueno, se fueron para la casa en el camino, suspiraban y cuando durmieron, comenzaron automáticamente a activarse las cosas relevantes de lo que vieron ese día. Digamos, ustedes comienzan a activar cortesas visuales, digamos que algunos olores fueron relevantes, la música, tal vez algo de los sonidos, ¿sí? Tal vez el movimiento no fue tan relevante, entonces no lo activaron, las caricias sí que fueron relevantes, ¿sí? Y ustedes, saber que ustedes están ahí fue importante, ¿no? Ya, el espacio, recordar cómo caminaron y eso tal vez no fue tan importante, ¿sí? Esto va a ser como el sustrato, ah, bueno, y obviamente lo relevante, lo más relevante fue su experiencia emocional, ¿no? Entonces, comienzan a, no toda la experiencia emocional lo van a activar, ¿no? si no van a sesgar ciertos aspectos emocionales, ¿sí? Bien. Digamos que esto así. Entonces, este va a ser como el circuito de la, que vas a traer esa experiencia, ¿sí? Y esto lo está mapeando en este momento, lo mapeó en ese momento, pero aquí se va a volver a reactivar y lo va a reactivar el lóbulo temporal mediano, toda esta parte del lóbulo temporal mediano, acá metidito por el fondo de esto, ¿cierto? Y cuando ustedes se acuesten a dormir, esto va a comenzar a generar vibraciones, ondas, oscilaciones, y va a comenzar a trasladar este patrón a unos circuitos, a unos circuitos corticales, ¿sí? Corticales mucho más distribuidos en diferentes cortezas. Entre más ustedes revivan esa experiencia, cada vez más se va pasando hacia la corteza, ¿sí? Más se va trasladando hacia la corteza. Bueno, digamos que ustedes pasaron dos años, ¿sí? Y bueno, y eso dio frutos y se volvieron novios y demás, entonces la persona les pregunta que si se acuerdan de la primera cita, ¿sí? Y ustedes les dicen, ya sea por el recuerdo que ella les dice, o por un primado, digamos, vieron algo parecido, volvieron al parque, volvieron algo similar, vieron algo similar o un condicionamiento clásico, entonces ustedes recuerdan esta experiencia, ¿no? Ustedes recuerdan aspectos importantes, como les acabo de decir, ustedes van a recordar ver el puente, ¿sí? Van a recordar algunas visiones, van a recordar, no van a ver toda la escena, ¿sí? Van a recordar estar sentados ahí, van a recordar estar con esa persona, tal vez recuerden algunas palabras que se dijeron, ¿sí? Tal vez van a recordar todavía, si la relación va bien, si siguen activando algunos componentes emocionales, ¿sí? Bien, y esto pues será como lo que ustedes están recordando un poco de la experiencia de ese día. Ay, me equivoqué acá, esto es acá, bueno, y algo debe estar ustedes ahí, si ustedes lo hicieron de forma voluntaria, entonces van a reactivar esto a través de conexiones con la corteza prefrontal, ¿sí? Eso ya será evocación, entonces ahí vemos la parte de codificación, almacenamiento y evocación, ¿sí? Pero las memorias no son perfectas, entonces, por ejemplo, ustedes pueden ser que no recuerden lo que había acá, ¿se acuerdan que había acá tapado por este cuadrado verde? Había una piedra, ustedes ya no recuerdan la piedra porque simplemente no era algo importante, la memoria no es un almacén, no es perfecta, es revivir la experiencia, ¿sí? Y tal vez ustedes mezclan experiencias previas y ustedes creen recordar que había una fuente, ¿por qué? Porque activaron representaciones para la fuente que vieron o que estaban presentes en otra experiencia. Bueno, listo. Entonces, dime. una pregunta, si es voluntario es en la prefrontal y si es involuntario ¿en dónde sería? Depende de qué lo está activando, cortezas, si son componentes semánticos, cortezas más distribuidas y si es con componentes sensoriales, cortezas sensoriales. Ok, listo. Ahí me quedaron las... Bueno, ustedes recuerden que los cortezas prefrontales son importantes para, o frontotemporales, son importantes para la evocación, ¿sí? Para saber qué hemos visto. ¿Vale? Entonces, cortezas, frontotemporales, de acá hacia acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué recuerdo de la codificación que se hace desde lo temporal hacia la corteza? Y, ¿cómo recordarlo? En la recuperación o evocación o el recuerdo. Bien, entonces, sigamos acá. Ahí vamos. Ahora sí, estos, bueno, estos artículos después se los dejo y esto es cómo se va consolidando y pasando de memoria a corto o largo plazo, cómo se consolidan la información y se almacenando desde redes hipocampales cada vez hacia redes corticales distribuidas, ¿no? Entre más... Diego, perdón, te interrumpo. Te voy a decir, es que no sé otras personas, pero yo tengo clases a las nueve. Quería saber si nos podías explicar lo de la figura para poder hacer el taller, cómo calificarla o nos mandas una guía de cómo calificarla para poder hacer el taller. Entonces, de las redes distribuidas, entre más pase el tiempo, más distribuidas están las redes. Esto va a ser importante para que entendamos la ley de Ribot, ¿sí? O el gradiente temporal de la amnesia retrograda. Las memorias que primero se pierden son las que todas dependen de las conexiones hipocampales. Las conexiones más antiguas, las memorias más antiguas, no dependen y están más distribuidas, son más resistentes al olvido. Niñez, infancia, ¿sí? Bien. Y con esto, bueno, entonces, simplemente vamos a dar por finalizada la parte de aspectos generales de la memoria. Vamos a introducirnos a alteraciones de la memoria. Yo creo que ya hoy no alcanzamos a avanzar mucho sobre esto, entonces lo comenzamos en la primera hora de la próxima clase. Entonces tenemos básicamente alteraciones por exceso, que serían hipernesias, alteraciones por defecto, que serían hipomnesias o amnesias, ¿sí? Son alteraciones cuantitativas. Y alteraciones cualitativas o para amnesia serían básicamente alteraciones donde no se deforma la cantidad del recuerdo, sino cómo se recuerda, las características del recuerdo o del reconocimiento. Entonces puede ser del recuerdo o del reconocimiento. Eso lo veremos después. y las amnesias entonces serían, bueno, vamos a dejar hasta acá. Para comenzar la próxima clase un video solamente de amnesias. Un videito por ahí de media hora, 40 minutos sobre amnesias. ¿Listo? Entonces voy a parar en este momento la grabación. de amnesias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!